Estamos en Canal 12 recibiendo a este amigo San Juanino, Ángel Cuervo, ¿cómo estás? Bien, bien, Pablo, bueno, muchas gracias, la verdad que es un honor, un placer, gracias a Pato, un amigo. Estamos para eso, hoy hace 30 años que yo estoy incursionando y apoyando no solamente las bandas locales, sino, yo 1992, te voy a explicar un poquito, 1992 yo tenía un programa que llamaba Súbete al Relámpago en la radio FM del baterista de vinilo, Fernando García, y hoy se cumplen, se están cumpliendo 30 años en el año 2002, que yo estoy apoyando, tengo recuerdos grabados, cinta grabada, impresionante, y ahora está el video, yo estoy en YouTube, tengo canal propio, entonces vine justo para el aniversario. Todo esto, todo esto va a estar firmado en el canal de YouTube de las bandas, todo registrado. Muy agradecido, que ya éxito en el show, ¿eh? Gracias a Pato, 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 gracias a los dos. Rock San Juanino, gracias a vos también, visitando, visitando la ciudad de Nuevo Tuerto con un bruto homenaje, no solamente a la ciudad. Y tenía que venir a Televíos Informa, obviamente. Obviamente, gracias, gracias. Hasta el por siempre, nos vemos.